...de sistemas para comercializarlo, entonces él estaría cambiándole el rostro a la forma en donde la energía es empleada y si claramente, por irse al chancho, en el buen sentido de la palabra, termina amenazando a las fuentes de energía reinante los del business se le van a tirar con todo compadre y se van a encargar de prestigiarlo y la típica y este chancho o en el peor de los casos, un día va a estar tan chaleo, como mostró el documental me van a comprar la patente y me pusieron 40 millones de dólares arriba de la mesa y ya sabéis que, claro, de repente me doy cuenta y sabéis que yo no puedo pelear con este tipo y realmente que si ya no puedo pelear, sabéis que voy a tomar los 40 millones de dólares a la que está todo y el mod y todo, pero no creo que sea el caso, ojalá que no ahora, frente a la pregunta, ¿en qué lugares se puede aplicar? porque ya entendimos que sirve más o menos como el puerto de la máquina que percibe esto y como transformarlo, está pensado para medir algo así como un panel solar ¿dónde se podría utilizar entonces? ¿a qué cosas se le puede poner para que sean funcionales a partir de los uones? a funcionar para el uso doméstico por ejemplo esto se va a venir en diversos componentes uno para las casas, para industria mediana para gran industria, si quieren iluminar una ciudad también para todos los elementos la gracia de esta aplicación es que a futuro este tipo de energía se va a poder usar en los automóviles en los buses, en los aviones, en los barcos ya no van a necesitar del combustible tradicional que si sabemos que se va a acabar y contamina y hace más y un asco y que es caro y que nos tiene de la hueá digo que hasta hay una pura B y después solo la montención a todo esto decía que él aseguraba ya que al ser partícula elemental y que solamente tiene un... no me acuerdo el nombre técnico pero en el strict rigor es un convertidor es un transformador de energía a otra claro que es como un micrófono convierte la voz en señala eléctrica para... un adaptador podríamos decir también Entonces, lo que él dice es que es tan poco el desgaste por la invasión de estas partículas, que son obviamente ínfimas en el aparato, que solamente hay que mantener el sistema de que conviene esta partícula de energía tradicional, el que hay que mantener, pero dice que un aparato es como lo que puede vivir casi un refrigerador de lo antiguo, o sea, 20 años, ¿no? Lo cambié 20 años. Y es barato. O sea, de hecho, le vamos a preguntar al precio, no le van a creer, o sea, lo que uno se ahorra no es una cosa grave. De hecho, él me habló como de 20 años y después, ¿sabís qué? Dijo, ¿sabís qué? Yo creo que dura eso. Pero para no ir mal chancho, lo voy a sacar. Y se fue como en la mitad. Pero antes de eso, fíjate que una pregunta, que hay que hacerla porque es de rigor, que en realidad no es tan importante, si se le ocurrió a alguien, se le ocurrió o no, vamos, y qué bienvenido. Pero le quisimos preguntar para la tranquilidad de todo el mundo, ¿qué piensa la comunidad científica de ellos? Eso es lo que nos pasa. La verdad es que más que la comunidad científica lo valide, la comunidad científica va a tener que aprender de esto. Ya nosotros nos atreímos a publicar esto en la página web para darla a conocer. Estados Unidos recién en noviembre del año 2010 autorizó el uso de tecnologías alternativas. Entonces ahora sí podía salir a la luz. Pero antes pasaba que estaban prohibidas y que las grandes productoras podían sentirse afectadas. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Pero por qué Estados Unidos lo hizo recién en 2010? Porque antes tenían todas las patentes de reserva para poder ser vendidas. Es como que no podías vender fruta o comida a menos que tuvieras, y claramente en ese caso se entiende, un certificado de sanidad de que lo que estás vendiendo la gente lo puede consumir y ingresarlo en su cuerpo. Una ISO 9000. Exactamente. Pero obviamente cuando inventan cosas, hay sistemas de protección para ver que no sea peligrosa, no sea algo que te vaya a estallar en la cara, que haya provocado un incendio. Pero en el fondo le van a poner todas las trabas. Por supuesto. Pero finalmente ya es posible circular libremente con nuevas ideas, presentarlas, y en un bajo tiempo, en muy poquito tiempo, lograr, si es que consigue todas las patentes, venderlas y hacer que la gente lo tenga. ¿Ya cuánto? Precisamente, ya vamos para allá. ¿Cuándo podría estar en nuestras manos? O sea, ¿cuándo podríamos ver el primer prototipo funcionando y echarlo a la pelea, digamos, en términos de costo, lo que consume, lo que nos cuesta? Lógico. Y obviamente es que se es capaz de mantener encendido todas las cosas que necesitamos en la casa. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Por ejemplo, aquí vamos haciendo los cálculos de conente. Por favor. ¿Cuándo estaría disponible? Bueno, la verdad es que este proyecto ya vio la luz. Las experimentaciones tienen una antigüedad de 30 años, en todo caso. Pero ya al nivel comercial se están preparando las inversiones para poder crear las fábricas y poner el producto a la venta. Calculamos que en un año más estarían los primeros ejemplares en la calle. La gran novedad es que queremos hacer la primera planta en Chile. Desde aquí salga esa tecnología del mundo. Pero también se están preparando algunas en España. Hay algunos interesados para abastecer el mercado europeo. ¿Te das cuenta? Ya los españoles de alguna manera hay un interés porque ya apenas tengan listo quiero así como... ¡No, que es fantástico! Claro, quiero la primera tira para acá. Una fantasia. Exactamente. Y obviamente pioneros y... De hecho, una vez almorzando con un amigo, comiendo más bien, cenando, se nos acercó un físico así con todo. Así era enseñado en la católica, si no me equivoco. Y era genial porque él, mucho físico y gente muy preparada, inventa cosas muy simpáticas. Ustedes viven una vez en el metro una publicidad que da a la velocidad. Lo inventó él, por ejemplo. Entonces son gallos que están todo el rato pensando, pero que a veces no tienen la cabida o la receptividad que necesitáramos como país para impulsar a toda esta gente. Ahora, ojalá que este tipo de cosas entren dentro de las políticas de proyectos de energías renovables no convencionales. Ahora yo casi me pongo en el peor de los casos, pero ¿será que no? Porque claramente parece que hay cosas amarradas de antemano. Claro, aquí la superintendencia de la sociedad de combustible, el ministerio de Energía, el pago de las patentes, los informes de impacto ambiental, hay una serie de trabas que lo van a inventar de ponerle un impuesto que es ¿cuánto vale? 100 lucuitas. Ya, pero el impuesto vale 4,5 euros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Se puede decir algo, no? Sí. Que es como a la inversa de, por ejemplo, Hidraicen. ¿No es verdad? ¿Por qué? Claro. Porque lo que se alega es que Hidraicen como es un monstruo, ¿no es verdad? Y tiene una espalda gigantesca. Es invasivo, es invasivo el instructor del medio ambiente. Están los informes de impacto ambiental y de alguna manera ellos, como son un monstruo empresarial, de alguna manera van manejando eso. Esto es a la inversa. Como estamos hablando de un tipo, un hijo de vecino, por supuesto. Un pyme, un pyme, bueno, lo más probable es que todas las trabas que le puedan poner van a ser justamente los que eventualmente se sienten perjudicados. Y esto es una de las grandes soluciones, que no necesitáis de algún tipo de paisaje específico con ciertos componentes de la naturaleza para que funcione. Si lo pongo acá funciona, con techo, con luces, con cielo nublado, de noche, de día. Exacto, entonces, viejo, es santo remedio. No necesitáis los ríos, no necesitáis el mar. Nada, no necesitas quitarle nada a nadie, porque estamos ocupando algo que sobra, que siempre es un excedente, y que por años nos ha, digamos, nos ha tocado así en oleaje de esta partícula, y que nunca nadie se ha ido a ocupar, y que este chileno, con su grupo obviamente calificado para estos casos, habría cachado cómo hacerlo. Una cosita que mide más o menos así. Y además que lo bueno es que en cantidades sobra, entonces nos pasa un poco como, él decía que con este tipo de energías uno puede hacer correr industria, iluminar ciudades enteras, y bla, 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 bla. A diferencia, por ejemplo, de la energía eólica, que puede ser mucho más limpia Sí, sobre todo, pero... Hasta depende del viento. Pero solamente, claro, depende del viento, y además que logras... Y tenés que estar en lugares donde no haya un sábulo... Y los pasos son muy chicos, entonces, esto me imagino que abarcan un paso mucho mal. Sucede siempre, donde quiera lo coloco hay, ¿no? ¿Dónde quiere lo pongamos? Claro, exactamente. Y ahora la gran pregunta. ¿Dónde quiere lo pone? Oiga, no se espanten, porque si estás haciendo los cálculos, se da cuenta que, ojo, esto lo compro una vez en la vida. Ya, digamos dos. Ya, digamos dos veces. Ya, che. ¿Cuánto vale esta cuesta? Y tres, cinco. A ver, ya, che. Esto. Esa es para empezar a dividir, ¿eh? Un dispositivo más o menos calculamos, no solamente que los impuestos y todas las cosas que los gobiernos van a establecer. Para una casa, para diez años, costaría unos dos millones de pesos más o menos. Un aparatito para una casa. Más barato que un auto. Y de ahí, en diez años, no tiene que pagarle la cuenta a nadie. A ver, yo que fue ahora, bombeo de agua, televisor, blu-ray, música, todo lo que sea sistema que utilice algún tipo de... 20 libros mensuales. Exactamente, que sea del bombeo al otro, y para siempre, y limpio, sin molestar a nadie, sin corte, porque obviamente, créeme, que el sol de repente le dice, oye, voy a dejar de alumbrar dos días porque me viene un peón. No, 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 esto es una partícula elemental cósmica que nunca deja de, digamos, de funcionar. Es muy grandísimo el sistema de los paneles solar, es más caro. Es para eso, y está siempre, y funcionando todo el rato, entonces, es bacán. Ojalá que la compre alguien con harto poder, cosa que puede hacerse para todos. Y por último, si es que el tipo siempre va a estar en la copia china a 500 kilómetros, o en la sofria a 700 kilómetros. La semana voy a ir a hacer el cajito para que, por favor, nos dé la posibilidad, porque... Por supuesto, oiga, para que liberen. Oiga, perdón, no sé si se lo pusieron, para que usted haga la investigación del caso, usted le haga las preguntas. Cotice. Cotice, o digan después, no, este señor, en realidad es para él, o no, bueno, ya lo mismo. Oiga, pero el tipo, yo desde ya le agradezco la confianza de haberse acercado, y creo que es de tan sumo interés lo que nos acaba de decir, y que puede ser la gran solución para todos los problemas energéticos en el mundo entero.